Uy, se pone bella casi, así que Vénganse para acá hermosísimas Un poquito de corrector amarillo Nada más un poquillo para lo de la ojera y para que no se me note que me acabo de despertar Me dormí como 20 minutos O media hora, un poquito más Hello, bebas Amigas, ay no, amigas, 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 amigas Bebas, me valió pura quesadilla Ay, amigas, es que yo ya estoy grande, yo ya estoy media viejita Entonces yo cuando voy a salir, me necesito dormir y me quedé dormida ahorita, amigas Y tengo que estar lista, 8.40, tengo que salir de mi casa Ok, tengo 50 minutos para estar lista Pero las voy a saludar, claro que sí, claro que sí Saludos Diana, Luz, Elena, Stephanie, Ana Yancy, Frida, Jacqueline, Karen Villarreal, Andrea Ortega, Paola Lubián, García Hurtado, besos hermosa, Edna Lorena, Paola Padilla Uy, bebas, ando muy aquí con la amigas Mi vato tenía una morra agregada con hombre De hombre y resulta ser mujer Ay, bebas, pues tu hombre es un pirujo Yo creo que ya lo sabías Pero nomás te lo estoy confirmando, precisísima Bebas, voy a hacer hoy un maquillaje muy café Algo muy café, pero muy fácil y muy bonito No sé si ponerme algo en las greñas Para que no valga quesadilla Mi look Mi peinado Que ni siquiera estoy peinada pues Pero mi planchado Ay, pues estos brochecitos Ay, pues no, como que no sabes qué pensar Obviamente te quería cuernear, güey El que no, el que nada debe Ay El que nada debe, nada teme No El que nada debe, nada teme Si es así, ¿no? Porque iba a guardar el nombre de una mujer Con nombre de hombre Hermosa, tú misma, respóndetelo Voy a poner un poquito de primer De este de... Pues como que tiene marihuaiz O no sé qué onda Pero me gusta Es de Italia Deluxe Me gusta de Megamass Bebas, es que les digo que mi computadora Valió pura quesadilla Entonces ahí tengo mis videos de aquí de YouTube Y pues no prende la desgraciada Entonces, ¿cómo le voy a hacer, hermosísimas? ¿Cómo le voy a hacer Para subirle los videos? O sea, era así Ay, amigas, pero ala, ala Reina bien dormida No, me iba a quedar más rato Pero dije, no, mensa Párate ya, hermosa Párate ya Bueno, no A veces sí me hablo así Vamos a poner Base, voy a utilizar esta de Gok Si ven que volteo para acá Es que también ando haciendo un Get Ready With Me Para TikTok, ¿ok? Entonces Pues dos por uno, hermosas Dos por uno Ay, claro que sí Edna Lorena Bienvenidísima Aquí A este lugar seguro De las Amix Voy a poner esta base de Gok Rapidísimo Esta me gusta mucho Se las recomiendo De 10 Aparte está Ay, está como que muy Ligerita Nada más que ando bien apurada Ahí está Ahí está Ay, no Pues ya ven que vas por número de listas Y pues yo soy Morelos Me quedaba como que a la mitad Bebas Ni siquiera escribía bien de la temblorina que traía Y este Siempre ya cuando me iba a tocar Me daba como una ansiedad Y yo estaba escribiendo así Ay, no, bien feo Yo te tengo un TikTok y estaba viendo Ah, pues ya ven que me planché el pelo Pues me dormí, bebas Me quedé dormida un ratote O sea, me valió un maíz Dije Ay, X Déjame duerme Y que me duerma, hermosas No sé qué pasó por mi mente Que yo dije Ay, súper rápido Me arreglo No, pero miren Ni siquiera estaba dormida Porque mientras estaba dormida Mientras estaba dormida Estaba pensando En qué maquillaje hacerme Y soñando Lo soñé Entonces Ya sé lo que me voy a hacer O sea, imagínense ese rollo De que Según yo en mi sueño Según yo me dormí Y estaba soñando Cómo me iba a arreglar Entonces Ya vi en mi sueño Cómo me quería ver El día de hoy Así que vamos a ver Si me veo así Ay, beba Lo vas a lograr Hermosa Cree en ti, beba Fíjate que a veces Uno se autosabotea muchísimo Y, güey ¿En qué otra persona? A veces uno le crea A los hombres Hermosas A los hombres Que son unos mendigos ¿Y por qué no te vas a creer? A ti O sea, te crees a tu ex Cuando dices Ya, hermosa Voy a cambiar Y te da una lloradita Y tú, ándale pues Y de verdad uno cree que sí Que no creas en ti, hermosa Por Dios Tú lo vas a lograr Tú vas a lograr Todo lo que te propongas Ok A ver ¿Qué consejo necesitas? Preciosísima Voy a poner Un poquito de corrector De este Para iluminar Y yo creo que me voy a hacer Lo de De que aquí en la ojera Se vea súper bonito Como que súper rosita Como el que me hice El otro día de la Kylie La viene aquí para Pues para iluminar el párpado Algo así Me siento triste Porque siempre que mi mamá Vea a su familia A mí y a mis hermanas Nos trata mal Y anda de un genio horrible Vebas Hay muchas mamás Que son muy tóxicas No digan que lo escucharon aquí Pero hay muchas mamás Que neta Son muy narcisistas Y malas Güey De verdad Son malas Y a veces uno crece Bien traumado Pues por cosas De De su O sea, no lo digo por mí Pues mi mamá Es muy lindo Ustedes la conocen Pero sí he visto Mucha gente así que Que sus mamás son bien malas Pero pues es que ¿Qué puedes hacer? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Bueno, tu mamá no importa ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y cuántos años tiene tu hermana? O sea Para que las esté tratando así Pero O sea Pero solamente cuando ve a su familia Las trata mal O siempre Porque si no Ahí está bien raro La neta A lo mejor algo tiene Su familia de ella Que le Que le detona Ese rollo ¿Sí saben? Difuminamos Todo súper súper bien Con una esponjita Amigas Es que quedé de ir a cenar A las nueve Con mis amigas Y a mí Se me hizo fácil Dormirme Hasta las siete y media O sea Estaba lista a las siete Y a las siete y media Dije me voy a dormir Pero no podía hacer eso Me tenía que arreglar O sea Me valió pura quesadilla Así saben Yo O sea Yo quedé de estar lista Saludos Al Al Brianis Un saludo Para ti Preciosísima Hola Nini La mierda Tóxica En ocasiones Pero tampoco Es mala persona Pues es que creo Que todos tenemos Algo de tóxico ¿No? O sea La neta Quien sea sano Totalmente Es porque es una persona Que ya está muy trabajada Muy de terapia Muy elevada Pero yo siento Que todos tenemos Cosas tóxicas Pero una cosa Es tener Una que otra cosita Y otra cosa Es ya ser una mala persona Como tú dices O sea Todos tenemos A veces Este Rasgos tóxicos Y a veces hermosas Una no sabe Pero la verdad Bueno La mayoría de nosotras Que ya estamos Un poquito más grandecitas O que tenemos papás Muy grandes Ustedes saben La infancia De sus papás Cómo fue O sea Cómo la vivieron Neta que Hay muchas infancias De nuestros papás Que fueron muy Muy cañonas Y que la pasaron Muy mal Entonces A veces uno es muy duro Con sus propios padres Pero no se da cuenta Que ellos también La vivieron muy mal Si saben En su tiempo Mi hermana 26 Y yo 21 Se pone en modo De no hablarnos Ignorarnos Y le dijimos Que íbamos a cenar Porque cocinamos juntas Y nos dejó Solas Este embebas Utilicé este contorno Que es el Terracota Que está de 10 De Shiglam Pues ya están Grandes Bebas O sea A veces hay que hacer Oídos sordos Mi papá Es mala persona Voy a hacer El contour Súper rápido Con este De Shiglam La neta La neta Me gusta Porque ya Me maquillo Rapidísimo O sea Neta En 30 minutos Estoy lista Pero me gusta Sentir la adrenalina Y lo voy a difuminar Voy a difuminar Un poquito aquí también Pero no tanto Se pone Se pone Entonces Creo que me pasé De bronceada Pero me difumino Un poquito Esto Es que el hombre Es Albaniz Saludos Albaniz Mi papá Es un amor Ahorita me hice Una mascarilla Y también Le hice Le hice A él Bebas La neta Que bendición Cuando uno Crece En una En una Familia sana Porque una No se da cuenta Pero hay muchas Personas que la viven Muy mal O sea Que tienen Infancias Súper tristes Y que sus papás O su mamá En verdad Si son malas Personas Y que viven Cosas súper Desagradables Entonces Si tú tienes No siempre se puede Que los dos Pero si al menos Uno de tus papás Es bueno Neta Si valórenlos Mucho Porque Está cañón O sea Está bien Cañón Me pasé de lanza Estoy muy bronceada Déjenme si puedo Difuminar esto Un poco Ay no Me bronceé De más A mí me gusta Utilizar Para el Justo Voy a hacerme El contorno De mi nariz Me gusta utilizar Una muy delgadita Miren a ver Vamos a ver Como tipo de estas Pero para marcar O sea Y ya después Utilizo otra Más gordita Que ahorita te la enseño Para difuminar Mira Agarro mi espejito De la Barbix Saludos Berta Jiménez Ya ni eso seguro Amix Mi familia no es tan mala Y aún así Es que lo que les digo O sea tampoco Mi familia es como que Tan Tan mala Bueno Siento que todos Tienen Tenemos cosas Ok les digo Está bien cañón Nacer en una vivida Nacer en una vivida Amigas Perdón Es que sigo Sigo Dormida O sea les digo que mi familia En lo que cabe También fue como que buena Conmigo y así Y aún así yo también Siento que traigo Varios traumas Así que les digo que Por eso mismo Porque yo sé que mi infancia Estuvo bonita y todo Que pues tuvo Hubieron dos que tres Cosillas malas Pero la mayoría de cosas Pues son bonitas Y estoy traumada Ahora la gente Que de verdad Vivió cosas muy feas En su infancia O sea Neta mis respetos Mis respetos Porque la verdad es que La infancia Si te marca Demasiado Como vas a ser Como persona de grande Obviamente pues ya El chiste está En no repetir patrones Y unas Como O sea nosotras Esta nueva generación Ya es más consciente O sea ya vamos a terapia Porque antes era como De que quiero ir al psicólogo Y era como De que wey Pues estás loco O que tienes Y sabes Y ahora ya cada vez Es más Más normalizado Ay gracias No de que A ver Que pasó Paulina No me hundies Me maltrataba Pero ahora Él se hace daño Ay no Paulina Neta Es que wey A veces Una tiene que ser Bien Bien Como se puede decir Tienes que ser bien Ay amigas Ayúdenme Es que estoy dormida todavía ¿Cómo se dice Como O sea pensar Solo en ti ¿Cómo puedo decir Esa palabra? Como que si Nadie Esa persona Solo piensa en él Es bien ¿Cómo se dice Chingado? Bueno Egoísta Ándale Ego Tú sí sabes Gatita Sí egoísta Tienes que ser Súper egoísta Y pensar en ti Nada más Y en tu bien Si esa persona Se quiere hacer O se quiere deshacer Es muy Su pedo Hermosa Tú No te sientas culpable Por lo que otra persona Se haga a sí misma Y que te quiera echar la culpa a ti Wey Claro que no O sea ya no le contestes Bloquéalo Y que no se venga a vivir contigo Es que neta A veces uno La mente La mente es muy poderosa Y siempre te va a hacer Que quieras regresar A tu zona de confort Porque es lo que conoce Así eso Este mal Así te haga daño Así no sea bueno para ti A tu mente A veces te engaña Con que Como eso es lo que conoces Es donde quiere estar ¿Sí sabes? O sea Te va a hacer creer Que si es bueno para ti Que el wey cambió Pero neta Una persona que te maltrata Está muy Y muy cañón Que cambien O sea Métete simplemente aquí A YouTube Y busca podcast De mujeres que fueron Tartadas Que neta A qué grado llegó El maltrato Y que dices Wey Si desde el inicio Hubiera terminado con eso O si desde el inicio Hubiera pintado mi raya No contestarle Y todo el rollo Si hubieran Te hubieras ahorrado Demasiado sufrimiento Entonces No, no O sea neta No, no lo hagas No lo hagas Eso es manipulación Un ex me decía Que se iba Si no regresábamos Y sigue Wey Si es 100% manipulación Hasta te puede decir Que tiene una enfermedad terminal Y así Porque son bien de esos O sea De que ya ven Que ahora si ya no te tienen En su control Que ya te hartaste Y regresan Y son los más buenos Del mundo Y que ya cambiaron Pero te lo juro Que te sienten Otra vez vulnerable Y te van a volver A hacer lo mismo Porque son personas Que no pueden cambiar De la nada Para cambiar algo así Necesitas demasiado terapia Demasiada Demasiada O sea No, ese güey está loco Y nada más Está te hundeando O sea Y más cuando te quieren Hacer sentir culpable Por pedos de ellos O sea Si se quiere hacer algo Pues que lo haga O sea Tú no tienes la culpa Ay no bebas Nunca estén con alguien Así de verdad Que Que las maltrate Amigos Te cuento Que me gusta Un chico Que trabaja Cerca de mi casa Y nos seguimos En Instagram Y no lo entiendo Hay días en los que Él me mira Y me sonríe Y otro solo pasa Sin problema Sin ninguna expresión Pues es que hay A lo mejor anda distraído O así O tiene pedos En su casa O es de esos güeyes Perritos Que te quiere hundiar Si sabes Pero o sea Que no se habla Nomás te sonríe Está sospechoso ¿No? Ay bebas Tengo que sacar Demasiada ropa Que ya no Que ya no quiero Y no me gusta La neta Así Me voy a poner Ruborcito Me lo voy a poner Bien pegadito aquí Porque quiero hacerme Les digo eso Como de que Se me vea difuminado En rosita Y este me encanta Es de Chiclam 10 de 10 Se pone bella Ay amigas Me choca tener una canción Y no poder olvidarla Y todo el tiempo Traerla en la mente Como el otro día Estaba yo Todo el día Con la de la mirandita Con la de Puro ¿Cómo? La de besitos Mua mua Ay no amiga Todo el rato Estaba yo Con la méndiga Canción esa Que la yaya Y si sabes Y yo Que pedo Men A menos Blah Blah Oye amigas Esa canción La neta Si se me hace Como que bien rara Con que Para después Ay 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 Dicen que si la cantas A alguien Se la pasas Que tendrán Esas canciones Que neta Si no te las sacas De la mente Ay no me pasé Me puse demasiado Rosa Amigas Es que sigo dormida A ver si no termino Como payaso A ver Déjenme Neta Yo que Yo que haría Si no tuviera Mi esponja De verdad Que la amo Todo me ayuda Como que Integrarlo Que ahorita No se ve tan integrado Pero van a ver Que si Siento que me falta Un poquito más corrector Pero me voy a poner Uno más cremosito Porque si no Se me va a hacer Muy pesado Aquí debajo De los ojos Besitos Mua 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 Para después Ay 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 no Ay se me secó La voz Por andar De mamona Ay amigues Nadie Pero se me Como que algo Me pasó Como que fue La canción Del Mua Mua Menos Pero Tiene una maldición Porque solo La cantas Una vez Y ya no La puedes Dejar De cantar Espérenme Que me pongo Un poquito De este Corrector Aquí Para que se Incorpore Un poco Todo esto Yo tengo Una madrastra Y la amo Mucho Y también Un padrastro Que lo amo Mucho Y lo Creo que Tengo Mucha suerte Si hermosa Es lo que Les digo Y más Como que En México Está como que Bien normalizada La violencia Entre Pues si de que Los padres A los hijos Como que Es muy normal Y también Que te quieran Controlar la vida O sea O que Que te quieran Meter a fuerza Sus ideas En ti Obviamente Uno si las trae Porque pues Es lo que Creíste Desde chiquito Pero vas creciendo Y como que Vas diciendo Como de que Esto si Esto no Y a veces Como que Si es complicado Hacerles ver A ellos Que Que pues Las cosas Son diferentes Me quiero poner Mi polvo Rosita De beauty Creations Esperen Traigo el short Del gym No me vean Como dije Ahorita me voy a cambiar Este dije Ay ahorita Me lo quito Si saben De base Es que este polvo Es el de beauty Creations El rosita Que salió El nuevo Y la neta Está bien bonito Porque es demasiado Rosa Ahorita les voy a enseñar El truco Hermosas Ahorita les voy a enseñar El truco Voy a agarrar Otro polvo Saludos Elías Vamos a agarrar Un polvo Normalito Del que siempre usas Este es el de Laura El de la Lauris Vamos a agarrar Un poquito Ay no Mi polvo Ay caro Ay no Como me enoja Que se me caigan Mis cosas Y más Si me costaron Mucho dinero Ay no sé Si ustedes son Como show No se anden Durmiendo Cuando tengan Que salir Miren Van a pasar Van a pasar Su esponjita Súper bien Por su Ojerita Después vas a tomar Tu polvo El clarito En este caso Es este De la Lauris Y voy a sellar Esta zona Súper pegadita A mi ojito Aquí Pegadito a la nariz Y después Vamos a tomar Un polvo rosita Que va a ser Este de Beauty Cre Ay se me salió Todo No lo sellé Ciérrenlo Si tienen este polvo Ciérrenlo Porque se sale Todo Pero voy a tomar Otra esponja Bueno Déjenlo hago De una vez De este lado Para ya Agarrar la misma Esponjita Porque si no quieren Que te quede Tan tan rosita Hagan esto Si te gusta Muy muy rosita Pues no hagas Omites esta parte Del inicio Del ojo A mi me gusta Porque se ve Como que un degradado Súper lindo Y una vez Voy a sellar Todo El look Vebas Yo lo amo O sea Con este polvo Clarito Voy a sellar Todo 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 El maquillaje A mi la verdad Es que me encanta Demasiado No he encontrado Otro Como este Es que me gusta Porque sella Súper bien Está bien Delgadito No se siente Pesado En el rostro Y hay otros Polvos Que también Son translúcidos Pero que se sienten Demasiado Pesados En la piel O sea Que de verdad Te lo pones Y sientes Así como una Plasta Y este no Entonces me voy A sellar El ojo Gracias Nakari Que hoy La neta Ay ya son Las 8 11 Pero es ¿Quién me Manda A mi Andar Durmiéndome? Neta Que no puedo creer Como me valió Madre Pero es que En ese momento En mi mente Se escuchaba Muy bien El hecho De dormirme Un rato O sea 20 minutos Ay Amigas Me yo me andaba sellando Acá no Después con otra Esponjita Van a tomar Su polvo rosita Que este se me hizo Un reguero Ay no Tampoco tanto Y van a sellar Esta parte De aquí Aquí así Miren Y esto te va a dar Todo el plus Se va a ver Bien bonito Van a ver Van a ver Ahorita que me lo quité Como se va a ver Es que este polvo Está bien padre Porque si es muy rosita Los otros polvos Que había probado Estaban como que Un rosita Bien bajito Y este de verdad Si es rosita O sea Vean Pero este si está Más pesado Pero de verdad Se ve como que Súper lindo Van a ver ahorita Como se me va a ver Nomás déjenlo Ay lo voy a sellar Para que ya no se me siga saliendo Y ya lo que quede aquí Pues me lo voy a ir gastando Amigos ¿Por qué la vida Será tan al revés Que cuando uno Quiere a una persona Las cosas no se dan Y cuando alguien Quiere tener algo Con uno A veces Uno no quiere nada Bebas A mí justo Me ha pasado mucho eso Miren A mí Yo ya les he contado Que a mí siempre Me ha pasado eso De que cuando yo Quiero a un güey El güey se pone Mamoncito O no me No me pela O no se quiere ¿Qué les pasa por su mente Pobrecitos? Y ya después Pasa el tiempo Y ya quieren conmigo O sea Pero yo ya no quiero Con ellos Y eso se me hace Como que digo Güey ¿Por? Porque si tú me tenías ahí Yo te quería No me quisiste Y ahora que ya Como que Como que los empiezas A ver diferentes Como que dices Ay no es hermoso No sé qué estaba pensando Este Ya ahora sí te aman Digo Pues de qué se trata Preciosísimo De qué se trata Este rollo No sé A mí también Me pasa demasiado O sea Siento que está muy padre Ya cuando Cuando conectas Con una persona Que los dos quieren Pero A veces así pasa hermosa Y a mí me ha pasado de más Ya es cuando nos haces Live Beba pues estoy aquí Ahorita en live En YouTube ¿Cómo que cuándo? ¿Dónde me estás viendo Hermosa? En el TikTok ¿Dónde está mi brocha? Beba necesito Urgente Miren Necesito hacerles Muchos en vivos Muchos en vivos Ya desde el lunes Vamos a hacer más en vivos Bebas es que me tengo Que organizar Me tengo que levantar Más temprano Ese es mi problema Mi problema es eso De que me levanto Medio tarde Y ya luego Ando veniendo Pesadilla Pero si me tengo Que levantar más temprano Porque tenemos Que hacer el unboxing Del maquillaje nuevo Tengo que sacar Toda mi ropa Que ya no quiero Ay no Tengo muchas cosas Que hacer amigas Pero bueno Ahorita no me voy a estresar Me voy a Me voy a maquillar Las cejitas Nada más Me las voy a rellenar Con sombra café Súper Hoy no me voy a poner Pestañas postizas Ni nada No se me antoja El día de hoy El día de hoy Vamos a andar Como que Como en un look Cafecito Pero más natural Más natural Y neta Esto del polvo rosita Como que le da Todo el toque Como que te hace ver Más arreglada Y más maquillada Sigo siendo fiel No lo sé Que ese polvo rosa No nos queda Siento que ese polvo rosa No nos queda A las morenas Ay hermosa Pues andas bien equivocada Ese polvo rosa Se les ve hermoso A las morenas Yo no soporto Me da envidia Porque se les ve Precioso Wey Hermoso 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 Calale para que veas Como te vas a sentir de diosa Es más Busca en internet O sea En Pinterest Yo hace rato Andaba viéndome Maquillajes Porque pues A mi me gusta Andar viendo maquillajes En Pinterest Es como que Allá ando viendo Y digo Ay me quiero maquillar así Y amigas La mayoría de las De las chavas morenitas Que se hacen esto Ay no Se les ve la La cara preciosa Es de Beauty Creations Bebas Es el nuevo que acaba de salir Está muy lindo De verdad De mega Más hermosas Ay donde está Mi brochita Ah miren Con esta La que me preguntó De la nariz Miren Yo utilizo una brochita así Esta es de Marifer Y es la Y X 1247 Por si te interesa Hermosa Yo con esa Me difumino Super padrísimo Mi nariz Y queda muy lindo Ay donde está Mi Mi de esta De la ceja Acá está La esponjita Que Ah no Este no era Bueno con este Me sirve Las esponjitas Miren Tengo yo Muchis Ah esta está bien puerta No es sano Pero miren Esta es de Chiclam Esta también es de Chiclam Esta las pedí Por Temu Son iguales Tengo esta de corazón Esta también las pedí Por Temu Pero creo que esta Venden en Miniso Yo siempre sello Yo siempre sello Mi Mi maquillaje Con borla Cuando utilizo polvo Neta no me gusta Utilizar Otra cosa Que no sea borla Porque siento que Con la borla Queda super Ay que traigo aquí Unas greñas Queda super bien Selladito Que si sellas Con brocha O así no Amigos Sube videos Vebas Es que les digo Que se me descompuso Mi computadora Creo que se descompuso Creo que me tengo Que comprar una nueva Y me acabo de comprar Un celular O sea hermosas Déjenme Me recupero un poco O sea me compré Ah ya Ando estrenando Un teléfono Me compré El Iphone 15 Pro Max Y yo dije Ay pues Después me compré Una compu Ah pues la compu Se friega Veba así Valió que se diga El rollo es que Ya tenía muchos videos Ahí editados Entonces Que hago con mis videos Que me quedaron ahí Porque quería Ay no me está quedando Horrible la ceja Porque mi computadora Quería como que la reiniciara Y quería eliminar todo Yo dije Si no mis videos Se van a borrar Si saben Que Dios te bendiga Ya te olvidaste De Bisú No te quites el rollo Bebas Claro que no me he olvidado De Bisú Jamás Jamás Ese espejo Ya tiene años ¿Cuál espejo? ¿El de atrás? ¿Y qué tiene? Cóprame uno hermoso Si tanto te molesta Mi espejo Transfiéreme Y me compró otro Y me compró otro Ay no Es que los hombres Son los más criticones Y los más codos Aparte de todo Aparte de mi espejo A mi mi espejo Me gusta mucho ¿Qué tienes contra mi espejo? Espérenme Me hago las cejas Porque siento que me está Cagando bien fea Me tengo que secar el cabello Pero no quiero perderme el live Que te haga una transferencia Aquí me puede transferir Hermosas Aquí en el En el live Pueden mandar donaciones Si tanto le molesta Mi espejo Ay no Yo no sé por qué hay gente Tan Tan mamoncita En el mundo Que nada más Andan viendo Que criticar Qué feo caso Bebas es que el otro día Me saqué la ceja Y Valió pura quesadilla Me saqué la ceja Esta Y me la transquilé Horrible De verdad Horrible Mi novio dice Que hay días en los que siente Que no lo quiero bonito Desde el inicio del día Solo Ya cuando me llevará a casa No te entendí nada hermosa Como que desde el inicio del día O sea que solo lo quieres Ya cuando te va a llevar a tu casa Ok Bebas es que no sé ustedes Pero siento que hay muchas personas Como yo me identifico Que por ejemplo A mí me cuesta mucho Expresar mis emociones O sea a mí me cuesta mucho Decirle a un hombre De que te quiero Y la madre Tengo que estar bien Estúpidamente Enamoradísima Este Por un hombre Para yo ser así como Bien romántica Bien cariñosa Si no no me nace O sea ni Si no ni siquiera me nace Darte ni un beso Wey Porque he salido con Con muchachos Y así ¿No? Pero la neta De que Son como que Medios cariño Es que ya ven que los hombres Son muy mano larga A veces Y como que me siento Bien incómoda Así sabes Como que digo Wey no me toques O sea no te me arrimes Pero no sé por qué Soy así O sea Soy como muy ¿Cómo se puede decir? En ese aspecto de Físicamente No me gusta que cualquier persona Me ande Abrazando Ni nada Más que nada En hombres No sé si tengo algún trauma O qué rollo Obviamente de mi pareja Y si estoy enamorada Le digo que me encanta Esto O sea Lo amo Que me anden ahí Abrazando y todo el pedo Pero si eres alguien Que casi no te conozco Ni nada Es como que Wey Alíjate de mí Hazte para allá Por favor Hermoso Si saben No sé Soy muy de esas Pero yo veo Amigas Es que yo tengo amigas Que hay un wey Que les dice hola Y ellas están de que Wey Es el amor de mi vida Me encanta Y me da Me da tanto estrés Ese pedo Que digo de que ¿Cómo pueden Enamorarse tan rápido De cualquier wey Pero amigas Es que es de cualquier wey O sea neta Es un wey que les dice Hola mi amor Nomás les hablo Y las morras Ya son las más enamoradas Del mundo Y yo digo ¿Cómo puede ser posible Ese suceso? A mí no me pasa eso Si saben Soy igual amigas O sea tú también Eres muy enamorada ¿O qué? Eres muy enamoradista O eres también Acá más mamoncita Porque yo digo Wey ¿Seré mamona o qué? Pero no Yo para que alguien De verdad me guste O decir Necesito como que No sé Que de verdad decir Ay a la madre Quiero que me besuquí Este hombre Pero no de cualquier amigas Eso me pasa Muy poco Casi nunca O sea Pues tengo dos años soltera Imagínense ese rollo ¿Cuánto tiempo tengo Que no me pasa eso? Si saben Pero les digo Conozco amigas Que del primer wey Que conocen Ya están así De que Ay Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Que ya son las 8.20 Ahorita me apuro Es que nada Aquí me hice un manchadero Me quiero poner Un poquito corrector Amigos Consejo para decirle Que me gusta Que no lo hagas Compá No wey Siento que una mujer No debe de De ser tan Tan lanzada En ese aspecto No sé tú Muchos Yo he visto muchos consejos Que dicen Dile al wey Que te gusta A los hombres Que así nunca Les dicen Pero yo no te recomiendo Tanto Porque siento que A veces le subes el ego Y andas valiendo Quesadilla tú Le puedes dar cumplidos Dárselo a entender Como de Ay hoy te veías Muy guapo Ah mira Que bien se te ve Ese color de camisa Algo así Más tranqui Pero siento que Si te lanzas así De me gustas Como que no Como que eso no Hermosa Como que vete Más por los cumpliditos Y así Sí sabes Si sales con él Cosillas Que se dé cuenta Que te gusta Pero no No decírselo Tan Tan así Tan Me gustas Tengo que confiar En vos De que A ver Que pasó con Sofía Ay Eva Perdón Ya no Ya no alcancé A leerte Ya no me salía Tu comment Miren Esta cejita Ya me gustó Ahora la que no me gusta Es esta Ay no amigas Porque me trasquilé Mi ceja Neta traigo un estrés De que aquí Apenas me están queriendo Crecer los Los pelitos Y se ve todo Trasquilado Se ve bien feo Y ya traía Mi ceja bien bonita No sé Qué pasó Quién me dijo Qué me poseyó Que me dijo Sácate la ceja Y yo sí Amigas me duelen Las rodillas Corro 8 kilómetros Diario Cuídate tus rodillas Bebé Porque al rato Cuando estés viejita Vas a andar Bien acalambrada La neta Ponte rodilleras O algo así Busca Porque Porque está cabrón Tanto Tanta presión Para tus rodillas Hermosa Hay que cuidárnoslas Yo también siento Que a veces En el gimnasio Me paso de lanza Y ya luego Al día siguiente Ando bien adolorida De las rodillas Un poquillo De este rímel seco Listo Ya casi Ya casi Físicamente ¿En qué te fijas En un hombre? Dime Dos partes Del cuerpo Por ejemplo Me fijo Los dientes Y los labios Y las manos Y la cara O sea Como que a mí A mí la verdad La neta Yo no voy a ser mentirosa Ni decirles falsedades A mí sí me gusta Un hombre guapo Pues Sí me fijo Como que en el físico La verdad Yo sí me fijo En el físico No les voy así Como No hermosas El físico No importa Porque aquí La verdad Es que sí importa Bebas La verdad Es que sí importa El físico Ya puede Que algún feo No sé Tenga así como Que la suerte Y te enamore También puede pasar Me pasó Y me arrepiento Muchísimo De que me hayan pasado Ay vean Qué bonito se ve Lo del rosita Es que siento Que no alcanzan A ver bien Pero acá En mi tiktok Sí se ve demasiado bien Miren qué bonito quedó Ya me retiré el polvo Y se ve súper bonito aquí Me voy a hacer Un delineado café ¿Dónde está Mi delineador café? La neta O sea Y quien diga que Ay no Eso no es cierto Claro que sí es cierto Mínimo para el inicio Sí ganas muchos puntos Verte bien Y no te digo Que tienes que ser Esperen Voy a delinear Hoy en café No te digo Que tienes que ser La persona más guapísima Del mundo Porque no Simplemente El vestirte bien Estar aseado Tener un buen físico Vea la neta Sí llama mucho la atención Y quien diga que no está mintiendo Porque a veces hasta una Llega a ver mujeres muy guapas Y tú voltas y dices A la madre Qué guapa O sea Sabes reconocer Sabes reconocer O de Güey qué hermoso cuerpo tiene Uno no está ciego Sí sabes También con los hombres Cuando ves a un hombre Muy atractivo Bien perfumado Bien bañado Que huele muy rico Es como de que Güey qué bendición La neta Hermosísimas A mí no me gustan Me encantan los feos Pero feos Los feos tienen algo Bebas Porque no son feos Son atractivos Estoy segura que no son Desde los típicos feos Así que dices Ay no No hermoso No me toques Son feos atractivos Como de las caricaturas Güey Que el malo Que siempre tenía algo Como el Scar El del Rey León Sabíamos que estaba Medio feyón Y era malo Pero tenía la actitud Sí sabes Tienen que tener algo Tienen que tener algo Fíjense que últimamente Hermosas Espérenme Déjenme delineo Porque si no Se me va a hacer bien tarde Ya son las 8.25 Espérenme Espérenme Me voy a hacer Un delineado café Y si lo quiero hacer Como que grueso Necesito la máxima concentración La personalidad Y siento que Que más en un hombre Cuenta Demasiado Güey Demasiado Demasiado Porque los hombres Son más visuales Pero las mujeres Si te puedes llegar A enamorar Por el trato Y la personalidad De la persona Entonces Neta Yo si siento Que eso Si tú eres un hombre Que tiene una gran Personalidad Tienes asegurado Un casi 60-70% La neta Espérenme Uy Bebas Este delineador Es café Hoy quise andar Modo cafezoso Dejen checo Este delineador Es de Prosa También Amigos Te gustan los chicos Muy mal Le estaba contando Que yo antes Como que me fijaba Mucho En los hombres Como de cara Bonita Como flaquitos Así como Medios Mencillos Si sabes Era como que Mi tipo de hombre O sea Yo veía un güey Así Güerito Flaquito Que se veía Así como que Y yo decía Ay que hermoso Y ahora no Hermosas Ahora a mi me gustan Los hombres altos No No me gustan Así muy gordos Pero no me gustan Así como La neta Yo no me fijo Tanto en el físico Así de que Ay que estén Muy mamados O cosas así La neta No me importa Ni que Como en el físicamente Yo siento que No me importa tanto Lo único que si me importa Es que esté alto Que no esté muy gordo Porque tampoco me gustan La verdad es que no me gustan Los hombres muy gordos Pero si me gusta Me voy a delinear También los ojos Me voy a delinear Los ojos Con este tinta line De Bisú Es café también Bebas Pero si me fijo Más ya como En hombres Más masculinos Y que se vean Grandes Pues si sabes Así como que Barbón Ay no Barbóncito Saltos 10 de 10 Güey Has andado con un feo Si me vas Y me arrepiento mucho Fue un momento Muy humilde De mi vida Porque aparte Me rompió el corazón Güey Entonces digo Güey De andar con un güey Que ni me gusta Ni nada Andar con alguien Que sí Pues con alguien Que sí Si de todas formas Te pueden romper El corazón Porque pues yo Anduve con un feo Porque dije Güey Este güey Obviamente no me va A romper el corazón Dije Este güey Me va a amar Y así Porque pues Está feo No hombre amiga Salió bien perro Entonces Y de ahí yo digo Ay no No hermoso Ya puros Hermosos Que me gusten Si saben Si no Para qué Y pues como No no Nomás no bebas Pues sigo soltera Espérenme Déjenme Me voy a poner Un poquito de sombra Tengo 10 minutos Güey Amigas No lo voy a lograr La madre No si lo tengo que lograr Me voy a poner Un poquito de café Nada más así En la cuenca Un poquito de café Ay Un poquito de café En la cuenca Así rápido Bebas Es que no se pasen Es que el rollo Es que voy medio lejezón Entonces Y aquí en lo que llego No La verdad es que también Así como que muy morenitos O sea Muy morenos No me gustan Me gustan como Como Blanquitos Cabellón negro Altos Barbuditos Pero no me gusta La barba muy larga De los hombres O sea Un güey que traiga La barba larga Me da No me gusta O sea De verdad Me da repele Me gusta Que traigan Su barbita Pero que la traigan Súper cortita Mi papá Se va a ir No me falta Que se vaya En mi carro A ver Espérenme Espérenme Bebas Espérenme Denme un segundo Ay Ay no Es que luego me quedo A pie ¿Qué hago? No Pero se fue En su carro Si hombres masculinos Tienen algo Hoy en día Siento que los hombres Están más femeninos Si bebas La neta A mí me gustan mucho Ya A mí me gustan mucho De esos O sea Como que si se vean Masculinos Guapos Si sabes Y bien perfumado No bebas Es que la neta Que vivan los hombres De verdad Es que los hombres Yo no sé Por qué son así A veces de méndigos Pero de verdad Son una bendición En la vida Son tan Tan hermosos O sea Que pedo De verdad Cuando un hombre De verdad te gusta Que lo ves O sea Está increíble Esa parte Cuando de verdad Te gusta un güey Y ves que llega por ti Y lo ves todo guapo Y dices Ay Qué bendición Si sabes Eso está bien bonito O sea Pero cuando de verdad Te gusta Que te emocionas Que dices Ay lo voy a ver O ya lo quiero ver Me lo quiero besuquear Si sabes Saludos Marcelo Déjame poner Un poquito de café En la parte de abajo De aquí Es un look Muy bonito Y fácil A este Que me estoy haciendo Les digo Que quería Como que Muy café Ay me puse Más café De un lado Un poquito De café Aquí ¿Tú crees Que los hombres Deben ser proveedores? Sí Es que la verdad Yo he salido Con puro hombre Proveedor Amigas Yo nunca he salido Con güeyes Bueno Sí Pero cuando tenía 16 años De ahí La verdad Es que Puro proveedor Y yo no podría Andar con un güey Así codo O así La neta No O un güey De que 50 y 50 Prefiero estar sola La neta Amigas No sé si eso sea mal O bien Me voy a poner Un poquito más De polvo rosita En lo que me cambie Y así Les digo No sé si eso esté mal O bien Pero la neta Yo prefiero estar soltera Que estar con un güey Así de que Ay Ay no Se me hace como una mujer Así como de Ay es que no traigo dinero Ay Debería Y mi hijo Pues trabaja El hermoso No sé Si saben Cada quien pues Pero a mí me daría Mucho tic Ver un güey A mí me gusta Como que siento Que a tu pareja Una como mujer Desde el tiempo De las cavernas Una mujer siempre Buscaba al hombre Al mejor hombre Para la Para la estabilidad De tus hijos Si sabes Entonces Porque amiga Simplemente una mujer Sufre un chingo güey Te sangra Allá Tienes cólicos Vas a cargar A la criatura Tú haces el hogar Tú tienes que hacer La comida Lavar Todo el pedo Que conlleva ser mujer Para que aparte de todo Andes con un güey Que sea un bueno Para nada Que ni siquiera Te pueda invitar A cenar O sea La neta Cada quien pues Pero a mí Si se me hace Como que ya Tenemos muchos pedos Sufrimos un chingo De muchas cosas Como para que aparte En ese rollo También Y la neta También hay que ser Hay que ser ¿Dónde está mi Mi enchinador? Ay no Justo cuando ando Más apurada No encuentro mis cosas También hay que ser Conscientes Y saber que la economía En México No está de más O sea Obviamente Este Sabemos que Últimamente Pues la economía Los sueldos Y todo ese rollo Amigas Pues no alcanza Para nada Pero mínimo Que andes con un güey Que se le vean Las ganas De salir adelante Que no sea un güey Así como de Que se lo lleva La fregada Y se queda así como Ay no Pues ya vale Y si saben O sea Que si alguien Trabajador Que tú digas Güey Si me quedo con él Se ve que tiene ganas O siempre anda Buscándole Es una persona Que anda activa Siempre Que no Sí o sea Que salga Que salga Y busque pues Que no veas Que es un güey Vale madre Un conformista O sea no O sea no No Porque tampoco Digo que está mal O sea Está bien que tú Si puedes Lo apoyes Pero siempre y cuando Veas en él Un hombre Que de verdad Quiera salir adelante Si sabes Pero si es un güey Así súper conformista Que no hace nada Y que aparte Te quiere tener ahí Tú de que lo andes Manteniendo Pues no huevas Obviamente Eso sí jamás Eso sí Jamás Oigan Está muy lindo Este look ¿Eh? Mi sueño Tuvo la razón Como lo soñé Gracias a Dios Mi esposo es proveedor Es que sí Hermosísimas Y aparte La neta No es por No es por ser Este Mamona Ni nada Pero yo siento Que cuando una mujer Empieza a ayudar Demasiado a un hombre El güey se hace Bien Conchudo Y ya Te agarra así como De ahí pues tú también paga Ya después No lo va a agradecer Porque obviamente Va a ser como de No pues Es también tu responsabilidad Tú también aporta Y la madre Sí sabes En vez de agradecértelo Ya lo va a ver Como que es tu deber Y al rato ya no va a ser Algo que tú quieras aportar Ya va a ser tu obligación Y poco a poco Tú te estás convirtiendo También como que Como que Pues sí En alguien que probé En alguien que probé Para los dos El enchilador Pero pues cada quien Ja ja Que lista eres O sea que te invite El hombre siempre Pues sí bebas Pero es que les digo Que a mí siempre me ha pasado eso O sea siempre he salido Con hombres Gracias a Dios Así Nunca he salido Con un güey Que me pida Para nada Si saben No me ha pasado tampoco Entonces Pues cada quien habla De cómo le va en la feria Voy a poner Demasiado rímel Porque les digo Que yo no me quiero poner Este Pestañas postizas Por caballar O sea Tampoco digo Que ya cuando estás En una relación En una relación Cabe aclarar Que tú le puedas invitar A veces algo También se me hace Súper bien O sea No digo que no Como que De vez en cuando Pero ya que está En una relación Ya si desde que Están saliendo El güey quiere Que lo andes invitando La neta Se me hace como que Digo güey O sea no Qué pedo Si sabes O sea Si sería como que Una red flag Como de güey Ni siquiera andamos todavía Y ya quieres que yo Te esté invitando todo Pues qué pedo Aparte siento que La persona que invita Pues es la que paga No Yo no sé Qué vaya a pasar En unos años más Beba Siento que Que las próximas generaciones Si se la van a ver Más complicada En eso de De que los hombres Sean proveedores Porque ahorita En la actualidad Son muy pocos Los que ya Los que todavía Piensan así como De que El hombre es el que Tiene que proveer Sino que ya Quieren que la mujer También Pero pues Cada quien Ay no sé si me puse Demasiado Rímel En la parte de abajo Es que a veces No me gusta Ponerme rímel En la parte de abajo Porque luego Ando manchando Todo No beba Les digo que No me voy a poner Pestañas Vamos a quitar El exceso El exceso De este ¿Cómo se llama? Ay mi lápiz Ya no tiene punta Amiga se me hizo bien tarde Yo me tenía que ir ahorita Ya a 8.40 Y ni siquiera Me he cambiado Bebas Justamente les acabo De grabar un video De delineados Entonces Se los voy a subir Yo creo que Por TikTok Y por Insta Y a lo mejor También por aquí Me voy a delinear Los labios Con café Amix delinea Amix No sé Nos invertimos Mucho como mujeres Para que inviten A Bebas Es que la neta Si uno también Gasta muchísimo Wey Simplemente En la ropa Los hombres Se compran Un pantalón de mezclilla Y una camisa negra De vestir Y nunca se les va a ver igual Se la pueden poner siempre Y nadie va a decir Como de Ay siempre Tengo la misma ropa Una como mujer No puede hacer Ese tipo de cosas O sea Una como mujer De verdad Si se invierte demasiado Y se me hace Como que bien feo Que ya los weyes No valoren eso O sea neta Pero uno tiene la culpa Porque siento que Ya muchas mujeres De ahorita Con lo mínimo Se conforman Wey Con lo mínimo Andan atrás De un wey Con lo mínimo Andan rogándoles Entonces ya Ellos creen que Que no se tienen Que esforzar Para conseguir Absolutamente Nada O sea Cada quien Es mi pensamiento Me voy a poner Este de Bisú Que se parece mucho Al Velvet Teddy De MAC Que no se si es el tono 6 o 9 Pero vean Está super bonito Me puse Un labial Y me voy a retirar Ya el polvo Oigan Dejen me voy a cambiar Y regreso Para enseñarles Lo que me puse Ok Ahorita regreso Vegas Porque se me hizo Super super tarde Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso